Bueno, la comidilla del día y el tema que ha concitado más atención, lógicamente la encuesta Marpen, que junto con Greenberg y Gallup, son las tres firmas encuestadoras que hasta hoy han tenido más certeza en pronósticos y que tienen, por lo tanto, mayor prestigio ante la sociedad y el público. Por eso la encuesta Marpen creó muchísimas expectativas, tanto su espera durante dos días, siendo tendencia en redes sociales, así como la salida y el conocimiento de los primeros detalles anoche en el noticiario de CN y las reacciones hoy durante todo el día con respecto a estos resultados, Leila. Bueno, hay algunas cosas que se desprenden de los resultados publicados anoche. Una es que parecería inminente, por el momento, una segunda vuelta. Digo por el momento porque a pesar de que falta poco tiempo, todavía algunas cosas pueden cambiar, pero si todo sigue así, la segunda vuelta es inminente. Y lo lamento porque es más gasto, más trampa para el país. Y lo otro es que independientemente de que Leónel Fernández no aparezca marcando un porcentaje alto, si la segunda vuelta es inminente, entonces él tiene mucha fuerza porque habría que negociar con él para tener ganancia en una segunda vuelta. Él tiene la llave. En ese escenario presentado anoche, él tendría la llave para decidir quién va a ser presidente de 15 de agosto. No sería él, pero él lo pone. Bueno, mucha gente no esperaba un margen tan estrecho. Es un empate técnico, 37 a 39. Luis pierde 4 puntos, Leónel pierde 9 puntos y Gonzalo Castillo, según la encuesta, aumenta 9 puntos. Y los indecisos aumentan 10. Los indecisos aumentaron de 3 a 13, es decir, un 10% en un rango poca vez he visto que haya una variación tan grande de las indecisiones. Entonces, naturalmente se trata de una encuesta que, como sus mismos diseñadores habían expresado, vía telefónica, en un cruce con el padrón. Y todos sabemos que una encuesta vía telefónica no es igual que una encuesta presencial, pero la fiabilidad de la misma, la firma la coloca en un 3, más o menos 3%, solo de diferencia que pudiera ser alejada de la realidad, lo que le da mucha fuerza de convicción a la firma, como al pasado que tiene la encuesta, que es bastante prestigioso, acertado en los últimos procesos. Nieves, el hecho de tener un pasado prestigioso la hace más cara ahora. Y yo no tengo duda de que esa encuesta no refleja más que la política oficial, por crear una imagen de que la situación no está como está, sino que hay una tendencia que le favorece. Entonces, una encuesta por teléfono, basada en tú tener todo el listado de a quién llamar, tú te imaginas que tú escojas para llamar al 80% de gente que reciba alguna tarjeta de beneficio del gobierno. Y que gente que reciba una tarjeta de beneficio del gobierno no es verdad que va a responder por lo que piensa, sino por lo que cree que le conviene. Y su respuesta no tiene entonces validez, aunque la manejen. Esa encuesta es una estafa. No hay quien crea en este país serenamente que es verdad que el PENCO está creciendo y que Luis está bajando. Y una muestra para ustedes, que hoy, hoy, sin hacer referencia a esa información de ayer, ridículamente presentada, y que como resultado de una encuesta de una empresa que tenía un pasado supuestamente serio, el listín diario, hoy, en primera página, es bueno que ustedes lean, que dice en el análisis periodístico, en el titular de la primera página, el PLD se juega la faja tras dos décadas en el poder. Su popularidad cayó en alrededor de un 30% tras la división. Y cómo frente a esa realidad se puede aparecer en una encuesta desmintiéndola. Y para reafirmar el manejo indecoroso de la información, el listín plantea que Abinader tiene 53.5%, Gonzalo 34% y Lionel 10%. Es decir, la encuesta se ha degradado a un instrumento de promoción, no de investigación. Y en el marco real y objetivo, no es verdad, por como quiera que lo pinten, que el gobierno tiene con ese candidato ninguna capacidad competitiva. Con ese hombre, miles de PLDistas, aunque no se hayan ido con Lionel, no votan por Gonzalo. Hay un cuadro en el país de convencimiento. La gente quiere un cambio y esa maniobra lo niega. Y lo otro es presentar un resumen, también pensado, pero también de vagabunda reducción comercial, de que ninguno de los dos se acerca a la mayoría necesaria y entre Lionel y los indecisos está la diferencia. Eso transfiere un poder en esa encuesta. No a Lionel porque no le da los medios para hacer la mayoría como los otros, sino a los indecisos. Entonces, no es verdad que hay crédito. Si usted razona amablemente sobre esa información, para usted pasar por alto el relajo con los que nos están queriendo engañarnos. No hablen de eso como una empresa seria. Esa encuesta es una vagabundería más del aprovechamiento del poder de esta situación. Yo creo lo que dice el listín. El PLD se juega la paja tras dos décadas en el poder y además de esa realidad que harta a la gente, se enfrenta a la tarea de su división. Y en su división, lo menos que puede perder el PLD es un 30%. Por eso, no quiero que hablen seriamente de esta encuesta, por Dios. Argeni.